¡Feliz Semana Latina de la Conservación! Esta semana es una oportunidad para seguir nuestras tradiciones, de trabajar y defender los recursos naturales. Para celebrar, vamos a visitar el Parque de la Amistad. ¡Vámonos! Este parque pequeño pero impactante fue construido en el año 2014 con el permiso de la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco y con la ayuda de socios comunitarios, incluyendo la Liga de Actividades del Aguacil, el Departamento de Salud del Condado de San Mateo, la Comunidad de North Fair Oaks, la Compañía Kaboom, la Fundación Shutterfly y más de 150 voluntarios. El Parque de la Amistad es un lugar maravilloso para los vecinos que viven aquí, en la Comunidad de North Fair Oaks. Es una oportunidad para nosotros expandir lo que hacemos por medio del Rike Center y conectar con la comunidad hispana latina y tratar de traer más información de lo que hacemos, pero a la misma vez trabajar con la comunidad en el jardín. No solo es un parque seguro para pasar tiempo al aire libre, sino que el jardín comunitario es un espacio que ofrece acceso directo para cultivar verduras saludables. Como aquí tengo cilantro que está ya muy grande, tengo jitomates, bell peppers y tengo un poquito de todo. Tenemos el abono que es el compost, tratamos de juntar todo lo que son las varas secas para llevarlo y procesarlo de otro lado. Cuidamos nuestro jardín usando el sistema del abono. Al reducir los residuos del jardín, podemos aumentar la materia orgánica del suelo. Esto nos ayuda a usar menos agua y también a cuidar el medio ambiente. Como educadora del programa CalFresh, doy charlas de cocina y nutrición, utilizando verduras de temporada y recetas saludables que tienen un sabor latino. Las recetas incluyen col rizada, coles de brusela, acelgas, los nopalitos y maíz. Para mí es muy importante tener este tipo de frutas y verduras porque hoy en día todo está muy caro. Aquí tengo unos jitomates que acabo de sacar, entonces con eso voy a hacer una salsita. Para mí es muy importante venir y descansar un poco aquí, estar con mi hijo, mi familia. Y pues ya hay que esperar a los elotes a que vengan también. Los vecinos están invitados a venir a nuestras reuniones mensuales para conectarse con la comunidad y aprender cómo cuidar de nuestro bienestar físico y mental. Hola, soy la doctora DiPierro de la clínica Ravenswood y yo receto la naturaleza. ¿Sabías que pasar tiempo en la naturaleza puede bajar la presión alta y los dolores de cabeza? Pasar tiempo en el aire libre también puede mejorar el rendimiento académico y la productividad. Entonces, obtenga su dosis de naturaleza una hora al día, dos veces por semana. Así es como los vecinos del Parque de la Amistad celebramos y cuidamos de nuestro medio ambiente, nuestra salud y bienestar. No solo es una semana, sino todos los días. Para nosotros, conservar es cuidar. ¡Gracias!